Aprendí la resiliencia observando a mis padres. Recuerdo cuando nos mudamos de China a Panamá, que realmente no teníamos recursos. Vivíamos en la casa de unos amigos hasta que mi papá pudo ahorrar lo suficiente para alquilarnos un apartamento. Y mi papá siendo ingeniero en electrónica, con su diploma traducido, igual no podía tener un empleo porque no hablaba el español. Entonces estuvo trabajando, haciendo servicios profesionales, reparando equipos y maquinarias para las fábricas. Pero yo sé que él estuvo inclusive preparado hasta lavar baños y cortar cabello de ser necesario. Y así vi cómo mi papá y mi mamá con mucho esfuerzo pudieron abrir su propio negocio, que fue una electrónica en Colón. Y justo cuando pensábamos que los peores días estaban en la historia, vino la invasión en 1989 a Panamá, en donde nuestro negocio fue saqueado. Vi de primera mano, y lo viví siendo niña, cómo uno puede resurgir, por más difícil que sea la situación, si se propone hacerlo, si es ingenioso en hacerlo, y si trabaja constantemente con optimismo. Yo pienso que la determinación también pone a prueba si nosotros realmente queremos algo. Y si nosotros estamos seguros de que eso es lo que queremos, yo pienso que la determinación viene a la par. Recuerdo cuando estaba estudiando mi secundaria en la SAIE, el hermano Rilova, que era el director en ese momento, nos traía a ex-lazallistas que se fueron a estudiar a Estados Unidos o a otros lugares con la beca Fulbright. Y yo me vi en ellos. Yo sabía que en algunos años, probablemente 10 años, yo iba a estar en su lugar. Mi otro sueño que tuve desde ese momento era que nunca iba a tener mi propia empresa porque sabiendo cómo era de difícil con mis padres, yo quería trabajar para una multinacional, viajar por el mundo, tener acciones, ganar un salario alto. Y eso lo logré a los 23 años. Pero me di cuenta en ese momento que no era lo que me hacía feliz. Pero determinación la tuve. Y lo logré. La constancia es lo que uno tiene que hacer todos los días para lograr esa determinación. Porque uno puede estar determinado a lograr ciertas metas, pero si no tiene la constancia de hacerlo por 10 años, todos los días no lo va a lograr. Así que para mí la constancia también es un poco el sinónimo de la excelencia. Cuando yo estaba a punto de terminar la maestría en Carnegie Mellon con la beca Fulbright, tenía que volver a Panamá y estuve buscando empleos porque tenía que estar aquí y nada de lo que vi me gustó. Así que en ese momento decidí cambiar mis planes de vida de no tener una empresa a fundar mi primera empresa para ayudar a las organizaciones a manejar proyectos de ingeniería de software, que fue mi especialización. Y fueron 10 años de trabajo constante para crearme un nombre. El ingenio es fundamental para lograr cualquier cosa de la nada. Emprender en sí significa hacer algo que nadie ha hecho, abrir un camino por el cual nadie ha pasado. El ingenio lo vi en gran despliegue cuando decidí tomar el liderazgo de mujeres en ingeniería a través de IEEE, porque sentí que ya me tocaba a mí hacer algo para mejorar la situación de la igualdad de oportunidad para las mujeres en el campo de la ciencia y la ingeniería. Y decidí crear un programa desde cero, el programa STAR, que junto con muchísimos voluntarios y profesionales de diferentes ámbitos, creamos desde cero un programa para inspirar a niños y niñas con materiales reciclados y experimentos divertidos a que las ciencias no distinguen ni color, ni raza, ni clase social, ni género. Si un emprendedor tiene la determinación, es constante, tiene el ingenio y es resiliente, va a ser inevitable. Así como el tiempo pasa y el agua corre, es inevitable que un emprendedor que tenga todas estas cosas y que trabaje por años, logre resultados. En mi caso y en el caso de mis socios en IEEE, nuestra visión de éxito es poder crear tecnología que resuelve los grandes problemas a nivel global. Hemos tenido que pasar muchísimas cosas, pruebas de fuego todos los días en todos los ámbitos, desde el personal familiar y obviamente profesional para poder llegar a donde hemos llegado. Yo pienso que con todos estos atributos, nosotros somos inevitables.